Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola, mis amigos. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Nosotros estamos hablando estos días acerca de Daniel. Daniel que estaba en la provincia de Babilonia. Daniel que era uno de los cautivos de Babilonia, pero agir estando en Babilonia, él no se dejó corromper por los pecados de aquel pueblo, la idolatría, la prostitución, porque Daniel tenía principios de fe. Era un hombre temeroso a Dios. Y la Biblia dice que en él había un espíritu superior. Y a raíz de eso, el rey Darío pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero por supuesto que desafortunadamente, en este mundo malo en que vivimos y las cosas no cambiaron, no cambiaron, no es diferente hoy como en aquella época, porque los sátrapas, gobernadores que procuraban defraudar al rey, que hacían chantujos, querían sacar a Daniel de sus caminos, para que ellos siguieran engañando al rey. Pero no encontrábamos nada para acusar a Daniel, porque Daniel era fiel, no había vício en él, no había falta en él, él andaba de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es muy importante, eso es clave para que podamos marcar la diferencia en esta vida, aunque tengamos personas que se levanten en contra, porque la vida es así, no Alberto, la vida es así, siempre vamos a tener gente en contra, no podemos agradar a todos, ni Jesús agradó a todos, porque que pecado Jesús cometeu, no cometeu ningún pecado, Jesús solo hizo el bien, solo procuró dar amor a las personas, curaba, liberaba, ayudaba a la gente, pero aún así fue perseguido, fue injusticiado, hablaron en su contra, le condenaron, le clavaron en la cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede agradar a todos, porque siempre vamos a encontrar gente mala, gente usada por el mal, que va a levantarse en contra de nosotros, para intentar perjudicarnos, ¿no? Siempre vamos a encontrar oposición, y gente que va a querer perjudicarnos, sin fluir negativamente sobre uno, y bueno, eso fue lo que estaba pasando sobre Daniel, estuvieron armando ciertas trampas, o incluso una trampa a través de la ley, con la cual poder perjudicarle, pero eso no le afectó, él no se vino abajo, él no renegó de Dios, no renegó de su fe, él no dijo, Dios, mira lo que me está pasando, yo lo hago todo bien, y ahora mira, una trampa me han puesto, sino que todo lo contrario, él continuaba orando todos los días, tres veces, él continuaba sin corromperse, aferrado a Dios, sabiendo que de Dios vendría el libramiento y la justicia. Y aquellos hombres sabiendo de eso, buscaron al rey, para intentar convencerlo que Daniel no lo respetaba, no respetaba sus edictos, sus determinaciones, sus ordenanzas, y la ley decía que Daniel tendría que ser echado en el fosso de los leones. Y el rey se dio cuenta que había sido víctima de una trampa e intentó librar a Daniel, porque sabía que Daniel no había cometido ningún pecado, ningún error, no había desobedecido su palabra, pero no pudo, no pudo librar a Daniel, porque según la ley de Média y Pérsia, un edicto no podía ser revocado. Y Daniel tuvo que ser lanzado en el fosso de los leones. Pero el rey Darío dijo a Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. En lo más profundo de su corazón, el rey tenía una cierta confianza en el Dios de Daniel. Y Daniel fue lanzado en el fosso. El rey regresó al palacio, se acostó en ajuno, no quiso instrumentos de música, nada, se le fue el sueño, estaba angustiado con aquella situación. y por la mañana, se levantó muy temprano y fue apresuradamente al fosso de los leones, porque había en él una esperanza que Dios había librado a Daniel. Y acercando-se al fosso, llamó a Daniel con voz triste, diciendo, Daniel, servo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Entonces, Daniel respondió al rey y dijo, Oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fue ajado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no hecho nada malo. Entonces, el rey mandó sacar a Daniel del fosso, y vio que Daniel no tenía ningún problema, ninguna lesión en su cuerpo, los leones no le hicieron ningún daño, no le tocaron. Y el rey mandó que trajeran aquellos hombres malos que intentaron incriminar a Daniel, que se levantaran contra de Daniel y los echaron en el fosso, juntamente con sus hijos y sus mujeres. Y aún no habíamos llegado al fondo del fosso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y dice la Biblia que el rey Dario, él escribió, a todos los pueblos, naciones y lenguas, que habitan en toda la tierra, diciendo, paz os sea multiplicada. De parte mía, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y temblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruído, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Dario y durante el reinado de Ciro, el persa. Verifique usted, amigo mío, el gran libramiento que Dios dio a Daniel, porque él confió en él. Él confió en su palabra. Y no apenas Daniel, fue libre de los leones, como él fue honrado, exaltado en el reino. Él prosperó tanto en el reinado de Dario como en el reinado de Ciro, el persa, porque Dios fue con él. Dios lo bendijo. Así como Dios también le quiere bendecir. Usted que me escuche en este momento. Usted que quizás está viviendo momentos de angústia, de aflicción. Quizás esté sintiendo-se como si estuviera en un fosso de leones, cercado por leones que él quiere devorar, personas que él quiere perjudicar, que él quiere hacer danos, quizás usted tiene muchos enemigos en su trabajo, donde usted vive, personas que él tiene envidia. Y el mal está siempre levantando-se en contra de uno para destruir. Pero si usted pone su confianza en Dios, usted vencerá a todos estos problemas que le afligem, que le agobiam. Es muy importante que usted ponga su confianza en Dios, ponga su esperanza en Él. No se aflija, no se desespere. Dios le bendecirá. Dios le librará. Dios le dará la victoria en el nombre del Señor Jesús, porque Dios es fiel. El mismo Dios, Alberto, que libró a Daniel, va a librar a este amigo urgente también, a esta persona que está pasando muy mal en su vida, quizás enferma, quizás desalciada, quizás con un problema económico grave, perdeu su trabajo, fue víctima de una injusticia. Dios obrará en su vida y librará de este problema que ella está enfrentando. ¿Cuál es el libramiento que necesitas? ¿En qué área? ¿Dónde? En la familia, en la economía, en la salud, en tu vida espiritual, porque te sientes triste, enfermo, te sientes deprimido. Vamos a escribirlo en una hoja de papel. Vamos a redactarlo con tu propio puño y letra, porque lo vamos a presentar a Dios, como Daniel vivía continuamente en la presencia de Dios. Dios, nosotros lo vamos a hacer en este domingo. Vas a traer este escrito y vamos a ponerlo en el altar y vamos a orar para que haya un libramiento, para que Dios cierre la boca de ese león que anda a tu alrededor, buscando una ocasión para devorarte. Y es que este domingo será el día del libramiento, a las 10 de la mañana, en el Centro de Ayuda a Cristiano, aquí en Madrid, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, muy cerca de Atocha Renfe y del Museo Reina Sofía. Quizás usted diga, pero, obispo, usted no comprende mi problema, es que yo estoy en una situación límite. Yo me encuentro ya en el fondo del pozo. Sí, Daniel también estaba en el fondo del pozo. Y cercado de leones. Y Dios lo guardó. Dios le bendijo. Dios le dio la victoria. Y Dios también le dará la victoria. Porque es como dijo el salmista, alzare mis ojos a los montes. De donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Su socorro, amiga mia, amigo mío, viene del Señor. Dios le dará el socorro. Dios le dará el libramiento. Y si usted cree, si usted tiene esta misma fé que tenemos, si usted quiere unir su fé a la nostra, este domingo, vamos juntos a orar, a clamar, a invocar a este Dios Todo-Poderoso para que le envie el socorro, para que le dé la victoria sobre este problema que usted está enfrentando en su vida. Este domingo, 10 de la mañana, aquí en Madrid, paseo de Santa María, de la cabeza número 12, en Atotia. Estamos aquí, justo en la entrada del túnel de paseo de Santa María de la cabeza, a la mano derecha, usted ya verá de centro de ayuda cristiano. Y por la fe, su vida cambiará en el nombre de Jesús. Y si le ha gustado este mensaje, comparta con sus amigos y familiares para que ellos también reciban la palabra de Dios. Si usted me acompaña a través de Facebook, de YouTube, dé un me gusta ahí para compartir con sus amigos también. Usted puede tocar incluso en esta campana para que cuando tengamos aquí nuevos mensajes, usted sea avisado. Está bien? Que Dios les bendiga y hasta mañana.